¿Cómo están? Soy Mariana de Frugal Chef y la Cocina Frugalista. Espero que estén muy, muy bien hoy día. Hagamos hoy unos tamalitos de carne de res con chipotle. Deli, hagamos esto. Esto está perfecto, dorado de todos los lados. Lo vamos a poner sobre un plato un ratito. Si es que tienen mucha grasa dentro de su olla, descártenla. Aquí no hay harta grasa, pero no la laven porque vamos a usar esas cositas cafés que se han pegado a la olla que son deliciosas. Vamos a poner una cebolla blanca que he cortado en ocho pedazos nomás. Cuatro dientes de ajo picados. Vamos a dorar un poquito eso. Unos dos minutitos. Vamos a volver a poner nuestra carne. Esto es opcional, pero le estoy poniendo un jalapeño que lo he cortado en dos. Cualquier chile está bien, locoto, rocoto, serrano, lo que encuentre. Y tomillo entero. Vamos a aumentar agua. Vamos a poner comino. Y orégano. Vamos a poner un poco de sal. Vamos a hacer que esto hierva y vamos a tapar la olla. Voy a bajar a lento y voy a dejar que esto se cocine lentamente tres horas. A la hora y media voy a dar la vuelta a la carne. Queremos que esta carne esté suavita para que la podamos deshebrar. Y además este caldo que estamos haciendo aquí tan delicioso, lo vamos a usar para hacer nuestros tamales, para la mazarilla. Esta carne está lista. Uy, está bárbara. Voy a hacer que se enfríe un poco y la voy a deshebrar con las manos o con dos tenedores. He separado cuatro tazas de ese caldo que vamos a usar para mezclar nuestra masa. Tengo cuatro chiles anchos en este sartén. Están sin tallos y sin semillas. Vamos a tostarlos hasta que tengan como ampollitas negras. Y los ponemos a un lado. Vamos a sacar estos del sartén. Voy a hacer lo mismo con un pedacito de cebolla blanca y dos ajos. Pueden hacer esta salsa por adelantado si quieren y usar agua para el líquido en vez del caldo. Yo quiero usar ese caldo porque está pero perfecto. Vamos a poner tres clavos de olor a esto. Le vamos a poner dos chiles chipotles con su adobo. Le vamos a poner un poco de cecaldo. Voy a volver a traer esos anchos. Le voy a agregar una taza más de agua. Le vamos a poner media cucharilla de comino, media cucharilla de canela en polvo, quito de orégano, una cucharilla de azúcar. Vamos a dejar que esto cocine 20 minutos. Así hirviendo lentamente. De ahí lo voy a dejar que se enfríe un poco. Lo voy a licuar y lo voy a colar. Voy a probar para ver si necesito ponerle más sal porque el caldo ya tenía y le ponemos si necesita. Para mí está bien. Tenemos ahora esta salsa hermosa. Voy a poner la mitad con la carne deshebrada y la otra mitad la vamos a guardar para servir con los tamales. Tengo unas 20 hojas secas de maíz o de choclo. Y lo que he hecho es enjuagarlas y ahora las tengo aquí en agua caliente y las voy a sumergir así con un vaso. Vamos a dejar que esto remoje unos 30 minutos. Voy a sacar esto del agua, los voy a secar y los voy a poner en una lata de hornear tapados con un secador húmedo. Vamos a usar masa instantánea de maíz para esto. Esto se encuentra, si es que no están en México y en Centroamérica, supermercados latinos en Estados Unidos o en los supermercados americanos en el pasillo donde tienen la comida hispana. Tengo acá una taza de manteca vegetal que voy a batir. Tengo acá adentro 4 tazas de esa masa. Les voy a dar gramos en la receta escrita. Una cucharada sopera de polvo de hornear y dos cucharillas de sal. Le vamos a meter 4 tazas de ese caldo de carne tibio. Y ahora con manos limpias vamos a mezclar esto. Y ahora le vamos a poner esa manteca. Y voy a mezclar bien esto. Ok, preparemos nuestros tamales. Sacar unos 20, 18 pedacitos de esta cáscara para usar como pita para amarrar nuestros tamales. Vamos a poner la parte que no es lisa en la parte de afuera de nuestro tamal. Me voy a mojar las manos. Y vamos a esparcir esa masa dentro de nuestra hoja. Traten de que esto no sea muy grueso. Tampoco tiene que ser muy delgado, ¿no? Pero, no sé, para mí abrir un tamal y que esté súper grueso y apenas puede uno disfrutar el relleno, no me gusta. Le vamos a poner una carnecita aquí al medio. Le vamos a poner un poquito más de salsa. Hay formas diferentes de doblar tamales. Hay gente que le gusta doblar así, así y de ahí la parte de abajo. A mí me gusta empezar por abajo. So, like this, like this, and like this. Y los amarramos con un pedacito de hoja. Así. Voy a empezar a poner estos en la canasta del vapor de mi olla. Nos han salido 16 tamales. A veces me salen 20 de esta receta. Depende del tamaño que está de mi hoja, ¿no? Vamos a cocinar esto de entre hora y media y dos horas. Voy a tapar con un secador húmedo. Pero cada 30 minutos me voy a fijar el nivel de agua. Y si necesito aumentarle, le voy a aumentar a oír bien. Algo que no les dije es que sí voy a cubrir mi olla. Vamos a ver si estos están listos. Vamos a mover esto con cuidado. No se me quemen porque esto está todo bien caliente. Vamos a abrir uno y vamos a ver si está cocido. Sí, esto está listo. Muy bien. Le voy a aumentar un poco de esa salsa. Estoy con la boca hecha de agua. Esto está súper suavecito. Ay, no. Pero qué rico. Ay, cómo me gustan los tamales. Esa carne tiene un sabor tan delicioso. Y la masa está, pero suavecita. Deliciosa. Ay, no. Una maravilla. Gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó y me dan un dedito para arriba, gracias. Si lo comparten con sus amigos y comentan, gracias y gracias. Voy a tener esta receta en la página web en español para que la impriman cuando puedan. Mientras tanto, estén súper bien. Nos vemos pronto. ¡Gracias por ver este video!